Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Asistencia Sanitaria, soy Pedro Barranco, yo voy a enseñar otra nueva tecnología, la nueva mochila Delicate Bags de Xtreme, ¿por qué? Una mochila increíble, una mochila súper rígida, muy ergonómica a la hora de trabajar y sobre todo resistente, resistente porque si tenemos que entrar en cualquier vehículo, si tenemos que apoyarla, si os dais cuenta, en cristal, ¿vale? La verdad, ¿qué va a pasar? Que sea resistente para aguantar. Os voy a enseñar los compartimentos muy interesantes, empezando por este de aquí, que me encanta, que lleva su carpeta para tomar datos y sobre todo que bien protegido para el frío y para la lluvia, ya que si llueve aquí no va a calar. Otro compartimento, fijaos, totalmente preparados para llevar muestras, tipos de material. Acá, los compartimentos, si os dais cuenta, si están separados, pero yo puedo elegir cómo lo quiero tener, si yo quiero tenerlo totalmente, si lo quiero llevar así, si lo quiero llevar así, puedo elegir cómo quiero los compartimentos. Es una idea increíble que Elite Bugs ha pensado en nosotros, porque cada uno puede llevar un tipo de material de una manera o de otra. Importante, importante, para el tema de las lancetas, jeringuillas, muy bueno. Y el tema de las ampollas, si os dais cuenta, para llevarlas totalmente preparadas y que no les pegue el sol y acá llevará su frigorito para mantener la medicación, ¿vale? Muy bueno, si os dais cuenta, tiene hasta una doble anilla para poder bajar, ¿veis? Más sistemas. Acá, para llevar nuestro nombre, para quien es la persona o la empresa, igual, si os dais cuenta, para llevar toda nuestra medicación o hasta la botella pequeñita de oxígeno, pasar la tubuladura por aquí y llevar nuestra mochila de oxígeno. La verdad que es una mochila muy resistente, bastante compacta y me gusta mucho esta Xtreme de Elite Bugs. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Sobre todo, suscribiros a nuestro canal. Hasta luego, adiós.